Estamos hoy desde la bella ciudad de Cartagena, la heroica, dándole un espaldarazo al deporte. El deporte es vida, el deporte es solidaridad. Estas justas deportivas, estas disciplinas que se desarrollarán en la ciudad de Cartagena y en las diferentes subcedes de estos Juegos Nacionales y Paranacionales 2019 tienen que tener una constante, tienen que tener un común denominador, llenos de optimismo, de alegría, de felicidad, de unidad sobre todo. Y hoy aquí con este grupo selecto de gobernadores vinimos a darle un mensaje a Colombia, a nuestro país y al mundo precisamente de que estamos unidos en pro de las causas nobles de este país. Contentos de estar aquí en Cartagena en la inauguración de estos Juegos Nacionales. Así es como queremos ver a nuestros jóvenes practicando un deporte, en la competencia sana, en esa motivación de vida por alcanzar metas, sueños, ilusiones. El deporte nos debe unir de aquí con este gran amigo y gran director, el doctor Carlos Camargo, que reúne a todos los gobernadores como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Hemos venido aquí a respaldar a un gobernador colega, amigo, como es el doctor Dumec Turbay. Estamos aquí acompañándolo con una delegación importante, pero especialmente para darse ejemplo de que el deporte, de que la vida se debe garantizar con una vida como la que estamos viendo aquí, en alegría, en compañerismo, que esto es lo que necesita Colombia, una Colombia unida, en una misma causa, en un mismo norte, en un mismo horizonte, con una meta clara, es que haya un crecimiento social, un desarrollo económico, pero sobre todo que garantice la felicidad.